Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch Estoy en la versión de Playstation 4, hoy es exactamente el último día que se puede jugar de forma gratuita Ya sabéis que estaba desde el día 8, 9 si no recuerdo mal, vamos desde el viernes, no recuerdo ahora mismo que día es Voy a mirarlo un momentito en el ordenador, desde el día 9 hasta hoy que se acaba Y bueno, por todos he sabido que los que me veis en el canal sabéis que yo juego Overwatch en PC Hay determinados shooters, determinados porque no todos tengo preferencia de jugarlos en PC Uno de ellos es por ejemplo Call of Duty, pero por todos es sabido que los juegos en PC, los shooters en PC Pues siempre el tema del teclado y el ratón, te da una mayor precisión y demás Pero es que en este juego en concreto me parece un juego totalmente diferente el jugarlo con mando y con teclado Pero no por el simple hecho de que lo manejes con un control diferente Sino porque es que en consola me parece que pierde pero totalmente la esencia del juego O sea, hasta el punto de que sinceramente, creo sinceramente que no estás jugando al Overwatch de verdad Si lo estás jugando en consola A ver, que no todo el mundo se lo puede permitir, que no todo el mundo le gusta jugar en PC Eso está claro, ¿vale? O sea, no lo estoy diciendo de una forma despectiva ni muchísimo menos Pero sí con la visión y con la perspectiva de haber jugado a los dos y siendo un jugador de PC en este juego Repito, no todos los juegos se sienten tan diferentes como este en su versión de PC contra la de consola Por ejemplo, Call of Duty, los juegos en consola, los juegos en PC y más o menos te haces a la idea Es un juego rápido, no pierde esa fluidez, ¿no? No pierde esa intensidad en las partidas Por poner un ejemplo Pero es que en este... ¡Wow! O sea, lo poquito que he jugado, que como veis es nivel 4 y luego se va a reiniciar todo Porque como veis no te dan ni los trofeos ni nada Es simplemente una demo, pero de la versión completa del juego Ya no solo es que tarde muchísimo más en encontrar partida Sino que mirar cualquier vídeo mío de los más de 40 que tengo subidos al canal de Overwatch Y luego ver este Y os daréis cuenta de lo que... Pues de que es un juego totalmente distinto, en serio Las partidas son más lentas El giro de cámara es... No sé, tío, no sé explicaroslo de verdad Es muy diferente Esto lo estoy dejando aparte para explicaros, ¿no? Al comienzo de un vídeo Pues bueno, cuáles son mis opiniones, ¿no? Antes de poder jugar una partida como tal Más que nada también para que veáis lo que tarda en buscar una maldita partida, ¿eh? Tengo 300 megas de internet, 30 de subida La NAT la tengo abierta O sea, que no es que sea un problema de NAT De incompatibilidad con el resto de jugadores Ni nada por el estilo He buscado una partida rápida ¿Vale? Que de rápida tiene poquísimo Pero poquísimo De hecho, voy a ir un momentito Fíjate, se ha reseteado Tiempo estimado cero, ¿vale? O sea, imaginaros Voy a ir un momentito a la galería de héroes Sí, están todos los personajes Evidentemente, ya sabéis que en PC siempre se actualiza primero Y luego pasa a consola Pero bueno, vamos a ver si buscamos una partida Y vamos a... Mira, justo, justo Vaya tela, ¿eh? Lo que ha tardado, tío Vaya telita, ¿eh? Así que nada Me da igual como salga la partida Simplemente quiero que veáis la tremenda diferencia A ver, que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Todo el mundo sabe que en PC siempre es más rápido todo El movimiento por el tema del ratón Pero es que en este juego No sé por... Es que de verdad es otro juego distinto, tío Es como una versión a la mitad De lo que puedes jugar en PC Estamos atacando Uff, por ejemplo Personajes como Tracer Es que... No sé, no sé, tío O sea... Me pongo a Tracer O me pongo a Lucio No, me voy a poner un personaje De ataque Me voy a poner a Tracer, ¿vale? Vamos para allá Ya sabéis que es un personaje muy rápido Y más con las virguerías Que podemos hacer en... En... En PC y demás, ¿no? Los saltitos El moverte con mucha más precisión Y demás Que sí, que es... Que a todo te acostumbras, ¿vale? Y con esto vuelvo a decir Que no desmerezco la versión de consolas Ni muchísimo menos Porque la verdad Es que está muy bien optimizada Está muy bien hecha Y evidentemente Pues para todas aquellas personas Que no tienen un PC Pues que puedan disfrutar Por supuesto de este juegazo Que para mí es Overwatch Pero como jugador de PC de Overwatch En serio Si te digo Call of Duty Te digo No hay tanta diferencia Porque realmente no la hay Es más Yo Call of Duty Prefiero jugarlo en... Con mando Pero os lo digo totalmente en serio Lo prefiero con mando Antes que con teclado y rotón Pero es que en este juego, tío Es como... No sé En serio, ¿eh? Es como... Falta eso ¿Sabes? Falta esa velocidad Falta ese... Esa emoción Falta esa tensión A veces, ¿no? Es como muy... Venga, bueno Pues vamos andando tranquilamente Pero bueno Vamos a echar una partidilla A ver Era con el L1 Vale, con el L1 Hacíamos los dashes Perfecto A ver Si se me va A tener en cuenta Que yo no estoy acostumbrado A jugar con Este... Con este... Bueno Que no estoy acostumbrado A jugar este juego Con mando O sea que Ya os digo Voy a irme por aquí Porque se están quedando Todos ahí campeados Y madre mía Madre mía Y me elimina el Hanzo Tú Y me elimina el Hanzo Mira, mira Cómo me he eliminado, tío Pum Con el rebote, tío Cuando estaba a puntito De cargarme a Reinhardt Bueno, en fin Vale, con el R1 Lo que hacemos es Retroceder en el tiempo Vamos a empujar Nadie de mi equipo Está haciendo El huevo, tío Nadie de mi equipo, tío Así que yo sigo empujando Que soy el único Que está empujando Que tiene narices Que con Tracer Tenga que estar haciendo esto Venga Ahí lo tenemos Me voy por aquí Ojito Sigo empujando Y me lo cargo Perfecto Pero como veis No voy pegando Ni saltos Ni nada por el estilo De hecho Mirad cualquier vídeo De Tracer Por ejemplo Y lo veréis Es como Venga, va Despacito Es como Como si te estuviesen Llevando de la mano Es A ver Que el juego es divertido Sigue siendo igual divertido Porque al fin y al cabo Es el mismo juego Pero la experiencia Es exageradamente diferente Pero exageradamente diferente Pero exageradamente diferente En serio Voy a coger esto Y vamos para allá Oh, maldita sea Me lo he comido de lleno Tío Me lo he comido de lleno Vale Ya salimos aquí Voy a ir a empujar Porque es que nadie está Nadie está yendo a empujar esto Tío Es como muy lamentable En serio Me voy por aquí Guau, chaval Ha sacado la ulti Y me eliminó Y me eliminó Venga, va Hasta para cambiar de personaje Tienes que rellenar la barrita Abrir los Los cofres Tienes que esperar abrirlo Tienes que mandar el pulsado al botón Es otra experiencia ¿Sabes? Pero como veis Las partidas son como más pausaditas No hay tanta explosión No es tan tan No sé cómo deciroslo No, no No hay como tanta acción continua ¿Sabes? Vamos a seguir empujando esto Que de momento vamos bien ¿Cómo vamos? Bueno, dentro de lo que cabe Me da ya de oro un objetivo Porque estoy Llevándolo yo prácticamente Ahora con otra persona Vale, me han venedado Tranquilo, tranquilo Que lo recuperamos en un momentito Es que no viene ni Peter, tío Ni Peter Vale, fuera Seguimos empujando Uf No me quiero imaginar Lo que me va a costar matar una para ¿Dónde está? ¡Ulo! Aquí estás aquí Y me elimina Típicas flechas de Hanzo Eso no cambia Las flechas de Hanzo No cambian, chicos No cambian, ¿eh? Fíjate Lo teníamos ya más que apuntadito Yo creo que Hanzo con mando Debe ser más fácil, ¿eh? Bastante más fácil Porque como todo el mundo Se mueve realmente Más de forma vertical Arriba, abajo Se mueve más derecha e izquierda ¿Sabes? Pero por las limitaciones del mismo No por otra cosa, ¿eh? Y me mata Toma ya ¿Habéis visto, no? Eso con tecla de Watton Me lo hubiese cargado ya, tío Que al final es una cuestión de costumbre Realmente, pero Que no, que no Que es como la versión Es como una versión descafinada Realmente, ¿eh? A ver Vamos a intentar Recuperar un poquito esto Porque, vamos He empezado bastante bien Y ahora me está costando Más de la cuenta Bueno Utilizo la ulti Ahí está Genji Uh, para Venga, va Por lo menos he golpeado Y otro Hanzo Que me clava una flecha random, tío Madre mía Me las estoy comiendo Todas las flechas de Hanzo, ¿eh? Todas las flechas de Hanzo, tío Es increíble, tío Fíjate Pum ¿Ves? De derecha a izquierda No, no No tiene otro movimiento ¿Sabes lo que te digo? Por eso creo que es bastante más fácil Vamos a empujar, macho Por aquí Por aquí Y me elimina Genial No puedo hacer tantas virguerías, tío Porque luego el giro de cámara ¿Sabes? Me pega ahí la leche padre ¿Sabes? A ver He intentado coger un personaje Que requiere bastante habilidad Para que veis Realmente la diferencia ¿Sabes? Independientemente De cómo salís en la partida Por supuesto Claro está Se ha puesto a Reinhard Otra vez Vamos a seguir empujando Que es lo que toca Aunque yo debería estar Dando vueltecitas Por ahí Vale Fuera Bien Menos mal que se ha girado Eh Vale Otro fuera Seguimos empujando Mira por ese Hanzo, eh Me voy Me lo cargo Vuelve Recupera No podía recuperar la vida Porque me la han quitado Pero bueno Ha lanzado soldado esto ¿Dónde está? Fuera Me lo cargo Pero llegamos 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 Tiene pinta de que sí Ah ¿Lo han parado justo al final? Sí, llegamos Ahora sí que sí Madre mía Al final han sido Nueve eliminaciones Porque ha habido un momento Ahí en la partida Que madre mía Ha costado mogollón Teníamos dos Genjis Y jugada destacada De Reaper Pero habéis visto La diferencia La tremenda diferencia Que hay, ¿no? O sea, es Es brutal, tío Es Brutal Hola, qué grande, tío Qué grande Vale, ese ha sido el Rehard Que me he cargado yo Pero claro Que le han dado la baja Evidentemente Con partida Madre mía Dos minutos En el objetivo, tío Dos minutos En el objetivo Vaya tela, chaval Pero bueno Os habéis hecho Una Una idea, ¿no? De cómo De cómo funciona De cómo funciona El tema En consola O sea Vaya telita ¿Me lo das? No me lo puedo creer A qué poquito Se ha quedado, tío Bueno, chicos Y ahora estamos En la versión de PC Vamos a jugar Exactamente Igual Ya estoy con mi cuenta Aquí en PC Buscamos una partida Tiempo estimado 33 segundetes Y vamos a intentar Hacer exactamente Lo mismo Jugar con Tracer En teclado Y en ratón Evidentemente Hay muchísimos jugadores Que manejan a Tracer Muchísimo mejor que yo Pero vamos a hacer Una pequeña Bueno, pues una pequeña Comparación, ¿no? De la experiencia No solo El movimiento del personaje Que es, digamos Lo más obvio, ¿no? Sino Una partida Como tal Para verlo en un mismo vídeo Porque yo sé que he dicho Mientras grababa la versión Mientras grababa la partida Con Tracer, ¿vale? Que la experiencia Era diferente Que el juego Parecía como una versión Descafinada Y demás Pero bueno Habéis visto que la partida Encuentra bastante más rápido Y si tocas el mismo mapa Bueno, ha tocado en un bunny Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver si podemos atacar Ojalá Molaría Porque Tracer para defender Pues como que no renta Nada realmente A ver, puedes hacer virguerías Evidentemente Pero no renta como tal, ¿vale? Estamos defendiendo De lujo De lujo Pues bueno, venga Vamos con Tracer Da igual Da igual Aunque Tracer no es de defensa Pero bueno, estamos en una partida rápida Da absolutamente igual Así que nada, chicos Vamos directamente para allá Con una nueva partida Para que en un mismo vídeo Veáis la diferencia Yo sé que estoy jugando con Tracer Como no debería jugarla, ¿vale? Es decir, defendiendo Porque Tracer no es un personaje de defensa No te puedes colar No sé A ver, puedes colarte No ponerte detrás de ellos Pero no es lo mismo, ¿vale? Así que nada Vamos directamente para allá Y vosotros mismos Juzgáis, ¿no? Aunque ya os digo que es que la versión de Overwatch de PC Es... Es... Realmente es la buena Pero evidentemente Que no tienes un PC Que no te mola jugar en PC Es totalmente viable Y muy divertida La versión de consola Pero... No sé A lo mejor es por la versión gratuita Pero es que me extraña tanto Que tarde casi 3 minutos Cuando hay más gente jugándolo realmente Por el tema de que es gratuito este fin de semana ¿No? Aunque hoy sea el último... El último día Pero bueno Vamos para allá A ver qué tal se da Pero bueno Ya os digo que Tracer de defensa No renta... No renta realmente nada Porque es un personaje puro ataque Para colarte por las defensas Nunca mejor dicho Y estoy haciendo exactamente lo contrario Pero bueno Para que veáis Espero que se vea también bien en esta partida Pues la... La diferencia, ¿no? Ya no solo el movimiento de cámara Ni muchísimo menos, ¿no? Que es más rápido y demás Pero bueno A pesar de que subas al máximo la sensibilidad En la versión de consola Nunca vas a adquirir esta experiencia Y este no es un vídeo Ojo de consolas contra PC Sino Overwatch en consola Y en PC, ¿vale? Realmente Esa es realmente La diferencia que quiero que veáis Porque es que ya os digo Que es que la experiencia Es totalmente distinta Voy a irme por aquí Subirme Y al final se la acaba cargando Genial Habéis visto que lío le puedo hacer, ¿no? Simplemente con el movimiento rápido Ya solo que creo que con esto Ya lo hemos podido comprobar, ¿no? Ojo Que lo interesante de este vídeo No es sacarse una buena partida o no Simplemente Para que veáis la diferencia, ¿no? Es que realmente Te lo digo en serio, tío Es que es otro juego totalmente distinto Lo que pasa es que a lo mejor ahora Mira, una tracer ahí Recuperamos un poquito la vida Que hace falta Es que ya os digo Que si estoy jugando tracer En defensa Que esto es lo peor que puedes hacer Realmente, pero bueno Explosión Te la pegué Iba a utilizar lo del tiempo Pero al final No pudo ser Bueno, por lo menos Me lo cargué Están atacando bastante, bastante lentito Pero bueno, ya sabéis Incluso siendo lento Ya se ve la diferencia Uh, había alguien ahí arriba Vale Ahí está Tracer Vamos a ir a por ella Porque está por aquí Intentará venir Míralo Todo lo que tú quieras Sí Todo lo que tú quieras Muy bien Ha recuperado la vida Muy bien hecho ¡No! 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 ¡Me he caído, tío! ¡Ah! ¡Maldita sea! No tenía lo de recuperar ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! No tenía lo de recuperar el tiempo ¡Maldita sea! Me he caído yo solo, tío Venga Vamos para allá Que me he caído yo solo Vaya tela Bien Por lo menos me lo han dado Porque le he golpeado Están atacando muy lento, eh Demasiado lento, tío ¿Dos tracers? Sí Ahí lo tenemos Esa diva Lo siento muchísimo, diva Pero has caído Pero has caído Vale, creo que con esto Lo hemos visto, ¿no? La diferencia Me voy a ir Porque lo veo bastante crudo Ahora mismo Ojo esto No sé por qué he hecho eso Ha sido un misclick total Pero total, eh ¡Uf! ¡Hanzo! ¡Hanzo, que te veo! ¡Hanzo! ¡Ah! ¡Guay! ¿Dónde lanzas eso? ¡Hanzo! Me voy por aquí A seguir golpeando Cuidado con ese Hanzo Yo me voy a conseguir vida ¿Qué falta hace? Venga ¡Guau! Golpe directo Que me hizo la farra, tío Maldita alcaparra Vale Va bien Venga Ojo, que llegan Ojo, que llegan Tengo ulti Uf, uf Bien Vale, vale Menos mal Menos mal Está aquí Hanzo ¡Oh! No me lo puedo creer Ese Reaper, tío Ese Reaper Cómo nos la ha liado Pero al máximo, eh Con lo poquito que queda Y lo pillaron al final Fíjate Lo pillaron Suele pasar bastante esto En este juego, eh Lo haces todo perfecto Y al final ¡Pasa algo, tío! Es como que Todo lo que has estado haciendo bien Durante las partidas Eh... No sé Es como que todo se rompe De golpe, ¿sabes? Loli se falló Zing, por favor Y ahora sí He hecho el asesinato doble Bien Me voy Me voy Me voy porque al final Me la lía Venga Un poquito cuidado Voy a coger otra vez la vida He cogido tres veces, eh Bien Bien, fuera Por la espalda Explota Nos escapamos Y D.Va cayó también Por supuestísimo Uh Recuperamos un poquito la vida Pero ¿dónde está? Uh Vete, vete Pero no te metas debajo Detrás del mostrador Muchacha Coges la vida Vida, vida, vida Ahora Bien Bien Fuera ¿Por qué está costando tanto Este Hanzo? Madre mía Lo que está costando el Hanzo, tío Fuera Fuera Uh, qué pena Oh, casi me la cargo, tío Pero fijaros, eh La cantidad Es que la diferencia es abismal, eh Diecisiete eliminaciones que llevo Madre mía Venga, va Que les queda nada y menos He vuelto Se me va a dar la pinza mucho, eh Uy, mira El dragoncete ¿Hasta dónde llega, tú? Hasta el infinito y más allá Nunca mejor dicho Uh No sé por qué pensaba que es eso, patio Quedan Quedan Deinte Segundos Unidos En La justicia Llueve En El cielo Repetido Uf Uf Madre mía Fuera Me voy por aquí Pillamos esto Tiempo extra Fuera Ojito, cuidado, eh Que no lo pillen Necesito subir esa ulti ya Bien Fuera Fuera Y ganamos la partida Fíjate Jugando a Tracer Con Siendo defensa O sea, en defensa, perdón Al final, tío Ha sido Más emocionante Más rápido Habéis visto, no La diferencia Es que parece otro juego Totalmente distinto En serio Jugando a Tracer Como defensa, eh Que es bastante más No sé Es otro rollo Realmente es un personaje Que no deberías utilizarlo En esa Eh Jugando cuando estás defendiendo ¿Sabes? Qué buena tú Pumaya Vaya inicio, ¿no? Así Vaya inicio 23 eliminaciones Con una participación Del 40% Los asesinatos Del equipo Pero qué buen inicio Ha hecho Ha hecho Widowmaker, eh Las cosas como son Pero bueno, chicos Sobre todo Este vídeo ha sido más que nada Comparativo Porque ya sabéis Que a mí Overwatch Me gusta mucho No es consolas Contra PC Ni quiero ese tipo De discusión Porque no es esa La intención De este vídeo Pero sí Como a mí me gusta mucho Overwatch Y lo juego mucho Pues al jugar La versión de consola Me he quedado como diciendo Pero Dios mío Si es que pierde En mi opinión Si es que pierde Toda la esencia Del juego, tío La velocidad El frenetismo De las partidas Lo que tarda En buscar partidas Yo no sé si es que ha sido Un problema momentáneo Pero Wow Tres minutos Para buscar una partida Si es verdad que a veces En PC tarda eso Pero puede ser Por algún fallo en concreto O porque a lo mejor Estás en una primate Muy alta Y le cuesta mucho Encontrar una primate Pero habéis visto Unos 30 segunditos En buscar partida Y jugando Tracer Como estando en defensa La diferencia que hay Imaginaos si es ataque ¿Sabes? Que suele haber muchísimas Más cositas Y más movimiento Y demás Pero bueno Han salido unas partidas Peculiares Curiosas Unas buenas partidas Sobre todo para verlas Y para notar la diferencia Pero sobre todo Lo que me gustaría Es que me dejáis en los comentarios Pues bueno ¿Qué os parece? ¿No? ¿Qué es vosotros lo que notáis? Y demás Si jugáis en consola Pues que notáis ¿Qué os gusta más? ¿Qué nos gusta tanto? Lo que sea chicos Pero de forma sana Por favor Y sobre todo No oís en apoyar el vídeo Con el botón me gusta Justo debajo del vídeo Y dejándome en los comentarios Que os ha parecido Un saludo chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao ¡Suscríbete al canal!